La razón principal de usar las aplicaciones de Google es porque es gratis para ti y para tus alumnos. También porque la mayoría de personas tienen una cuenta de Gmail, ya que la necesitas si usas un móvil Android. Son muy intuitivas y fáciles de usar. Hay otras plataformas que te dan muchas más opciones que estas, pero esas normalmente las usan las grandes empresas, universidades... Nosotros nos podemos apañar muy bien con esta. Lo último que quiero decirte, antes de entrar en el tutorial en sí, es que va a ser algo muy sencillo para principiantes. Si eres un profe que domina las TIC y las clases online, seguro que no necesitas este tutorial. Si todavía no te has iniciado en esto, mira los siguientes vídeos que he hecho y si te son de utilidad, compártelo con tus compañeros. Un saludo.